Podemos entonces dar ya paso a la primera respuesta de los casos del día que nos ha llegado. Sí. Desde nuestro servicio de asesoría gratuita, escribiendo a info.arroba.me. El caso no nos envía el grupo de Facebook, en este caso lo hicieron con muchísima urgencia, ¿sabes? Escribieron por todas partes y creo que vale la pena atender también, aunque siempre les pedimos redireccionar a info, esta persona nos escribió por Facebook y después lo hizo desde nuestro correo electrónico. La pregunta que hace es muy sencilla. ¿Qué debemos hacer para poder llevar nuestros condominios a un sistema de autogestión y decidir por suspender o eliminar el administrador experto? Esta pregunta es muy genérica y una de las primeras razones, una de las primeras de las otras preguntas que yo le haría es ¿por qué llevan a tomar una decisión como esta, no? Porque yo entiendo que cada comunidad tiene su propia historia, ha tenido sus experiencias buenas o malas con el tema del administrador externo, pero vale la pena recordar que el mecanismo o el sistema que ha sido creado por la Ley de Propiedad Horizontal radica en tres pilares fundamentales. En la Asamblea de Copropietarios, que es quien toma las decisiones o quien toma las decisiones como la máxima autoridad de esa comunidad conformada en condominio, por la Junta del Condominio, que es el órgano encargado no solamente de promover y fomentar la vida en comunidad, sino supervisar que el administrador cumpla con sus deberes y además de eso, convocar en caso de emergencia a la Asamblea y otras atribuciones que les pueda dar el documento del condominio. Y después está el administrador que es el encargado del giro administrativo, de los ingresos, los egresos y todas las funciones que les da el artículo 20. Entonces, esa suerte de triple control garantiza estabilidad en el condominio. Cuando un condominio decide ir al sistema de autogestión, y cuando llamamos autogestión significa que ellos mismos van a llevar la administración, entonces ejercerían dos funciones en una sola, ¿no? Ya no tendríamos la función del control, sino que las mismas personas que toman las decisiones son las mismas personas que están encargadas por ley de llevar el control. Este mecanismo, pues, en algunos casos, que son condominios muy pequeños, han sido muy exitosos, pero en otros casos, pues, llevan a ciertos desajustes y falta de transparencia. Yo entiendo, por lo que dice la ley de propiedad de los santos en el artículo 18, que se permite que la Junta de Condominios pueda llevar la administración, pero parece que la permitiera por defecto. Cuando la Asamblea de Copropietarios no designa la administración, por defecto la Junta de Condominios puede hacerlo. Y pareciera que es, pareciera, es mi interpretación, que es un mecanismo temporal, que es un estado temporal y transitorio, y que no debería ser definitivo. En todo caso, la decisión de tomar, de llevar un mecanismo de autogestión le corresponde a la Asamblea de Copropietarios, debe darse la información suficiente. Creo que es importante que los vecinos sepan por qué la ley de propiedad horizontal establece tres organismos para encargarse conjuntamente de la administración, conocer quiénes son las personas de esta Junta de Condominios que transitoriamente están decidiendo esto, y saber que la administración de condominios es una labor que debe ser profesionalizada y que debe estar a cargo de personas que manejen no solamente todo lo que tiene que ver con la salud financiera de los condominios, sino que tengan herramientas para gerenciar. Y eso normalmente no lo tienen los vecinos que de buena disposición y de buena fe quieren hacerse cargo de su condominio. Cada caso es diferente, pero creo que la decisión final, con información suficiente, le corresponde a la Asamblea de Copropietarios. Sí, a la comunidad de propietarios que se puede expresar vía asamblea y vía también carta consulta, cualquiera de las modalidades. Y la comunidad decide, y fíjate, Tibaire, que tenemos diferentes maneras de abordarlo, por ejemplo, en comunidades de Simón Rodríguez, del Valle o de Caricuao, en el área, y del 23 de enero, por ejemplo, en Caracas, que podría ser, no sé, la Isabelica, allá en Valencia, viviendas que vienen o vienen de la época del Banco Obrero, del INAVI, que tienen una clase media que le está echando pichón a la vida con ingresos limitados. La tendencia allí, más que a contratar una empresa administradora, porque probablemente el monto mínimo de servicios de una empresa administradora no está dentro de las posibilidades, además no está dentro de las prioridades, porque de repente es un bloque en Ruiz Pineda que tiene dos entradas y bueno, en cada entrada hay una persona que se encarga de administrar, además de los que son parte de la Junta. La tendencia que veo es que hay una, generalmente una señora que está en el edificio, que pasa de los 40 años, que asume esa responsabilidad, en algunos casos hay para ella una remuneración, hay para ella un reconocimiento económico, creo que es lo más recomendable, que haya una contratación, que haya un acuerdo con esa persona porque ese esfuerzo de recorrer los apartamentos, de cobrar, de lidiar, de pagarle a esa persona que viene tres días a la semana para recoger las hojas, sacar la basura y asear un poco las áreas comunes, ese tipo de cosas que se hacen en esas dinámicas comunitarias deberían ser reconocidas económicamente y esta persona básicamente calcula, recoge cuáles son los gastos del mes y trata de cumplir con todas esas obligaciones. La modalidad allí, Tibaire, no es que a final de mes se suman todos los gastos que han ocurrido, que se han ocasionado y luego se divide por la vía de las alícuotas. No, la realidad es que en buena parte de esos condominios que numéricamente son importantes en la realidad de las comunidades venezolanas se paga por apartamento, se paga por apartamento y no se paga a fin del cálculo del fin de mes, puedes pagar desde comienzo de mes y puedes pagar una cuota única y de hecho las reuniones son para aumentar la cuota. Esta persona que funge de administradora dice, orienta, dice, miren, en este momento ya los tres dólares que estábamos dando no son suficientes, deberíamos pasar a cuatro o cinco dólares y hay toda una discusión, toda una conversación, se aprueba esto y el administrador va llevando el día a día. Esa es la realidad. En algunos casos, Tibari, no hay ni siquiera junta de condominio, solamente está esta persona que administra, que lleva un poco las cosas, hay unos cinco o seis vecinos que colaboran, que cooperan, yo diría que hay un universo inmenso de oportunidades y de necesidades de las comunidades de micondominio.com y también que surgiera un empresariado más moderno, más innovador en el área de la administración de condominio que entienda que la base de la pirámide, es decir, que la mayor parte de la población que tiene ingresos sumamente limitados, también necesita servicios de administración de condominios y aplicando algún software como vecindario, por ejemplo, puede ofrecer el servicio de administración masivo, profesional, a un costo razonable para esas comunidades. Ahí hay un universo de oportunidades en esa que es una parte importantísima de la realidad venezolana. Bueno, mira, en todo caso, ante esa realidad lo más importante es que esa persona o las personas que se encarguen de ese proceso de autogestión puedan formarse, capacitar, porque generan responsabilidad frente al resto de los vecinos porque manejan intereses ajenos y dinero ajeno y la formación está a la mano de todos con todas las herramientas que no solamente ofrecemos nosotros sino que están en la web. Pero básicamente el portal, la cuenta, el canal de YouTube se convierte en una suerte de universidad para la autogestión porque cada uno de los casos genera un aprendizaje que vale la pena aprovechar.